¿Qué es lo que tiene, doctor? Todo salió muy bien. Me alegro. Tuvimos que golpear a Maura para que pareciera más real. Ni modo. Estamos en contacto. ¡Vaya! Hasta que se dignaron. El licenciado Quiñones, por favor. Alejandro Lombardo. Licenciado, estoy en la delegación. Ha sucedido un problema y me detuvieron. Hola, mamá. Hijo, hace días que no venías por acá. Sí. ¿Y Alejandro? Todavía no regresa. ¿Lo quieres para algo? No, solo que no vi su coche y se me hizo raro. ¿Y viste el coche de Maura? ¿Tampoco? Es que nada que regresa María José. Se fue con ella y ya deberían de estar de vuelta. Se fueron juntas. ¿A dónde? ¿Y ahora qué piensas hacer, hijo? Voy a poner un negocio. ¿Un negocio de qué? De lo que sea, mamá. Como si te preocupara, haciendo que apoyaste a Hernán para que ocupara la vicepresidencia. ¿A eso viniste? ¿A reprocharme? No. Solo vine a decirte que no te guardo rencor y a contarte mis planes. Bueno. Sí, sí, un momentito. Le hablan, señora. ¿Ese quién? ¿Dónde está? No sé. Es la señorita Maura. Parece que está llorando. Bueno. Victoria, han secuestrado a María José. ¿Qué? ¿Secuestraron a María José? A ver, dame, 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 dame. ¿Qué pasa? Habla, Bruno, ¿qué pasa? Lo que ya sabes. ¿Pero cómo fue? Ya te lo dije. ¿Estás herida? Sí, lo sabes muy bien. Calma, calma. A ver, dame la dirección que voy por ti. ¿Qué pasó? No, calma. Ajá. Perfecto. Espérame ahí. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estaban viendo una casa, entraron unos encapuchados y se llevaron a María José. No, no, no. Mamá, en estas situaciones no es bueno o avisar a la policía. Quédense al pendiente del teléfono por si hablan los secuestradores. Pero... Hay que avisarme, Alejandro. Sí, es lo que yo digo. ¡Uy! No contesta, no contesta. Ábrele a su oficina. A lo mejor apagó el celular. Tienes razón, tienes razón. Espérame, espérame, espérame. Espérame. ¡Mari! ¡Mari, ¿dónde está Alejandro? Me urge a localizarlo. No, su celular está apagado. Por Dios del cielo, santo, averigua. Dime dónde está. Es urgente. Trata de encontrarlo. Te lo ruego, es urgente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Diga. Fernando. Victoria, ¿cómo estás? ¿Dónde está Alejandro? No, no sé. No sé. ¿Por qué? Urge. Urge localizarlo. Urge. Porque parece que secuestraron a María José. Elena, ya estamos por llegar. Ah, qué bien. Tenemos visita. ¿Qué visita? Es un amigo de Ulises que vino a preguntar por él. Pues despáchalo. Sí, sí. ¿Tú cómo estás? Encárgate de que se vaya y de que una camilla nos esté esperando. Sí, claro. Ay, perdón. Es que mi marido es médico y atiende urgencias. ¿Me permite, por favor? Sí, claro. Gracias. Doctor Fuentes, mi marido ya está por llegar con el helicóptero. Ordenó una camilla para recibirlo. Sí, sí. Sí, está bien. Ya sabe cómo son estas cosas. Traen un enfermo grave. Sí. Bueno, como le decía hace días que yo no sé nada de Ulises. Sí, claro, pero tengo entendido que es novio de su hija, Sandra. Tal vez ella sepa algo. Bueno, él siempre dice eso, pero mi hija nunca lo aceptó. Oh, entiendo. Es ella, ¿verdad? Permiso, por favor. Porque es que no lo puedo creer. Es idéntica a la esposa de mi cuñado. ¿Usted sabe algo de la familia de Ulises? Es que, perdón la insistencia, pero es por el asunto de la niña, ¿sabe? Sí, ya me lo explicó, pero de verdad no puedo hacer nada por usted. Lo siento. Y bueno, y perdóneme, pero seguramente mi marido me va a necesitar. Tengo que ver en qué puedo ayudar. Sí, sí, claro. Perdón. Ustedes... Yo no puedo, no se preocupe. Está bien. ¿Usted es médico? Ay, no. Soy enfermera. Bueno, de todos modos me voy a quedar unos días en Toluca. Tal vez Ulises esté hospedado en algún hotel. Como a usted guste. Ojalá que me encuentre. Mire, le voy a dejar mi número de celular. Cualquier cosa, por favor, infórmeme. Sí, claro. Tenga cuidado con mis plantas y plantas. Gracias. Así va a ser. Está bien, conozco el camino. Gracias. Gracias. Llévenla al cuarto dos. ¿Quién era el imbécil que estaba aquí? Ya te dije, un amigo de Ulises. Sospecha algo. No lo creo. Lo está buscando para decirle que acaba de ser papá. Elena. Ven acá. Voy a empezar de inmediato el tratamiento. ¿Cómo? ¿Está anestesiana? Yo sé lo que hago. ¿Cambiaste al personal? Sí, al menos confianza. Bueno, nadie tiene que entrar a ese cuarto. Solamente la enfermera Ramírez y el doctor Fuentes. Ah. ¿Cómo sigue Sandra? Igual. Dile a la enfermera que le vaya quitando la ropa a esa muchacha y que le ponga el suelo. Sí. 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 No es la de Dios. La expresión de Dios. En la forma perfecta. ¡Gracias!